Bueno, pues hola, buenas noches, este, no sé cómo se vea el directo, no sé cómo, si la señal sea buena, no sé, no sabría decirles, pero lo que sí estoy seguro, es que mientras la señal me lo permita, espero que no se trabe, espero que se vea bien, espero encontrar lo que busco. Así que muchas gracias por estar aquí, y vamos a compartir, estos directos no se ven siempre, encontrarlo fue muy difícil, así que vamos a compartir, quiero decirles que me encuentro solo, totalmente solo, me encuentro en el rancho El Torreón, aquí en El Carrizo, municipio de Los Ramones, Nuevo León, lugar donde nace uno de los corridos más famosos, o uno de los más famosos de la región. Así que los invito a compartir. Llegar aquí fue una odisea, pero bueno, reto cumplido, ya estamos aquí. Me encuentro desde el lugar donde nace este corrido, no sé si logré ver al fondo, se encuentra la escuela, lo que era la escuela en aquel tiempo. Claro que sí, se comparte. Acabo de escuchar un ruidito ahí raro. La historia ya la conocen. Solo les puedo decir que estoy muy retirado de un poblado cercano, o sea, estoy lejos. Hola, buenas noches. ¿Cómo va el video, díganme? La señal no es muy buena aquí. ¿Cómo va el video? ¿Cómo va el video? Y ya está. Esa es. Aquí era la escuela. Que compartan, por favor. Aquí es donde Laurita daba su... Su clase, este lugar. Escucho un ruido, pero... No quiero empezar a sugestionarme. Quedará algunos residuos de... De esa energía de ella. Aún está el pizarrón. Caramba. ¿Algo de su energía todavía en este lugar? Qué fuerte, ¿eh? ¿Me pueden...? Creo que adentro... Sí, se corta. Vamos a utilizar otro aparato. Es la señal. Les recuerdo que estoy en un lugar muy despoblado. Pueden bajarle el audio, por favor. ¿Me pueden proporcionar el nombre, por favor? El nombre real de la maestra. El nombre real de la maestra. Há. Há. ¿Más? ¿Más? No. 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 Hola ¿Me pueden proporcionar el nombre de la maestra, por favor? Justina Cabrera, ya me acordé ¡Señorita Justina! ¡Cometiste suicidio! ¡Ojo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Señorita Justina! ¿Por qué me contestó un hombre? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le parece la canción que le hicieron? ¡Suscríbete al canal! 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 Doña Justina, ¿quiere venir a platicar conmigo? Oye, atrás de mí Maestra Conmigo no anda nadie Pueden verlo Nada, nada, nada Nadie está conmigo en este momento Nadie El dueño del lugar Me acompañó Hasta la entrada Y estamos hablando que es un kilómetro De distancia Así que Por más que me duela decirlo Esta noche Vengo solo Como muchas otras más Profe ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tienen una idea incorrecta de la parte donde ella lo mandó a llamar? Vamos a ese lugar. Acompáñenme. No está cerca, de hecho está algo lejos. Yo quería enseñarles la escuela. Esa es la escuela. Ahora vamos a la parte donde ella la mandó a llamar. Está algo retirado, así que acompáñenme. Yo me siento algo extraño porque se escuchan como voces y créanme, es un kilómetro de distancia y son caminos vecinales. Ni siquiera hay nada cerca de este lugar. Aquí hay actividad, pero vamos al lugar donde sucedió todo. Justina Cabrera y Juan Manuel García Garza. Justina, yo dudo que estés descansando porque, vea como lo veas, fue suicidio. Aclaro, no vengo a molestarte, pero hay una canción que habla de ti. Y yo creo que esas energías, esas vibraciones llegan. Y yo creo que esas energías, esas vibraciones llegan. Yo les traigo los aparatos. No hace nada de viento, nada. No hace nada de viento, nada de viento, nada de viento, nada de viento. No hace nada de viento, nada de viento. En el corrido se dice que hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela, pero realmente ella no murió ahí. Ella se suicidó en el río. Ella le dio muerte, pero ella se fue. La historia la cuentan que... Ay, güey. Y aquí, güey. Y aquí, solo estar aquí da escalofríos, eh. Uy, y ahí alguien se rió atrás. Escucha algo. Escucha algo. Escucha algo. Y aquí, sí. No. Y aquí, solo estar aquí, yo. No, 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 no. Juan Manuel García ¿Estás aquí conmigo? Juan Manuel García Juan Manuel García ¿Cómo te sientes aquí solo? Juan Manuel García 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 ¡Suscríbete! 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 Por lo que veo Él está muy tranquilo Yo pienso que él trascendió Él se pudo ir Y no tiene nada Él se fue Pero aquí lo que veo Y como lo siento Hay caminos que me sacan de onda Porque se ven Pero es que nadie toma fotos Ya lo había visto en iPhone Cuando se transmite Por ahí De pronto se ve como Como si fueran flachazos No sé a qué se deba Quiero explicar la sensación de estar aquí En la cruz nada Escuché un ruido Y parecía como De un animal De un cerdo Hasta pensé que algo estaba detrás de mí Donde sí sentí Nervios En la escuela En la escuela El detalle El detalle Es que se imaginan a los niños caminando Este era el camino de ella De Justina Ella pasaba por aquí Para su casa Que no lo mostraron En ningún otro reportaje Donde ella Donde ella era asistida Queda para aquel rumbo Para allá Para allá Para allá Quiero que sepan Quiero que sepan Que el dueño del rancho El dueño de esta propiedad Se encuentra A un kilómetro de distancia Y está viendo el directo Así que Que no está aquí Así es Está cerca del río Pero no se puede Acceder a esa parte Se corta mucho Les pregunta Fernanda La Llorona La Llorona Ay por Dios Algo me está Bufando en el oído No sé qué es Escucho un grito horrible Lejos pero horrible Hay que seguir No puedo dejar esto Así Adiós Gracias por ver el video. 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 Maestra... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Están hablando... Gracias. 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 Vamos a controlar el miedo. Vamos a controlarlo. Gracias. Doña Justina... ¿Qué se siente... 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 Justina 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 ¿Te puedes acercar a mí, por favor? ¿Te puedes acercar a mí, por favor? ¿Te puedes acercar a mí? 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 Se va la señal, se va la señal, se va la señal... ¿Te puedes acercar a mí? 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 Te puedes acercar a mí? Gracias por ver el video 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 Un grito Oye el aire está aladísimo Ahora está aladísimo ¿Cómo no pongo? Algo se movió allá Y no sé qué es Uy, 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 se está acercando Eso que está ahí se está acercando No sé qué sea Ok, solo voy a ponerlo para atrás Y caminar La voy a poner así, ¿qué pasa? Y no voy a mirar hacia enfrente Ahí está No sé No sé No sé No sé No sé No sé Balazo Pues no sé Si quiere apagar la lámpara Es lo que estoy viendo Ya voy de salida Rolando, ya te puedes acercar, por favor Voy a caminar hacia la salida Escuché cosas ahorita Y ya me voy a poner así, ¿qué pasa? Y se está cortando, ok Yo creo que ya vienen Se me está acabando la luz Ya vienen, ya vienen, ya, ya vienen, pero si fue esta noche Los de... El carrizo El carrizo La horita garza Y pues muchas gracias por seguirme y acompañarme esta noche Está algo... Algo pesado Lo vemos, lo vemos en membresía en un momento Muchas gracias Y ya está en un momento Y ya está en un momento Gracias.